Bueno, hoja de parra. He cortado un trocito de hoja de parra y esto es lo que vemos. Vemos estos bultitos, ¿verdad? Y por detrás vemos manchas, ¿verdad? Detrás de cada bultito. Bueno, no sé si detrás de cada bultito. Aquí hay un bultito y se ve una mancha marrón. Lo que vamos a hacer es que ya tenemos preparado aquí una preparación con la mancha marrón y vamos a utilizar microscopio, pero utilizando la calidad de lupa. Es decir, un microscopio tendría la luz por abajo, nosotros vamos a iluminar con un pequeño flexo, ¿vale? A ver lo que conseguimos. Vamos a colocar esa parte marrón a ver lo que conseguimos observar. Y efectivamente, no vemos un pijo. Bueno, pues vamos a tener que preparar, porque así a ojo no podemos, vamos a preparar un artefacto para observarlo bien. Este es nuestro aparatito, lo vamos a acoplar y vamos a sujetar el cacharrito con estas pinzas. Bueno, esto es lo que tenemos, igual hay que enfocar mejor. Y vamos a ampliar un poquito, ¿veis? Esto es micelio, esto es micelio fúngico. Vamos a mover la preparación para que veáis que esta es la zona marrón que nos estamos moviendo y ahora yo lo que tengo es hoja. ¿Lo veis? Pero todavía queda hongo. Todavía queda hongo. Esos pelillos son del micelio del hongo. Aquí se ve mucho mejor. Y esto es hoja, zona verde, ¿lo veis? Hoja y hongo. Podemos intentar darle la vuelta a ver qué observamos, pero es hongo. ¿Podría ser el oidio de la vid? Pues no lo sé. Ahora vamos a buscar el libro. Desde luego, esto ha hecho que se dé la vuelta, tenemos bastante hongo. A simple vista no se ve. Ha hecho que se forme ese bultito seguro. Vamos a dar la vuelta a ver si por el otro lado también hay hongo. Ahí, hongo. Vale, como está abultado pues sale desenfocado, depende de donde yo mire. Pero estoy enfocando las partes abultadas. Y no es que sea aprecio hongo, está por detrás. Estamos a 100 aumentos, 10 por 10. 100, es decir, que si me voy a menos, aquí ya se ve bastante mejor, pero se ven los bultitos. Y vamos a darle la vuelta, como hemos hecho antes. Vamos a darle la vuelta a ver qué podemos apreciar a menos aumentos, que estaríamos probablemente a 40 aumentos. Bueno, algo veo, pero veo muy mal, pero tengo que enfocar. Enfoco, y eso es por el otro lado, ¿lo veis? Enfoco y afino, y se ve el micelio de los hongos. Tal vez no tenía que haber enfocado a tantos aumentos, porque aquí se aprecia algo. A ver, aquí se aprecia algo. Me voy aquí y enfoco mejor, ¿veis? Se ve el micelio fúngico. Micelio, se ve micelio, se ven pelillos, esos pelillos son el hongo, las sifas del hongo. ¿Lo veis aquí? Bastaba con 40 aumentos, no había que enredar tanto. No había que irse a 100, como he ido yo. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Muchas gracias a todos por participar en este evento tan singular. Vale, lo siguiente que vamos a ver hoy es este corbojete, que ya vimos una especie parecida. Habré puesto un plastiquillo para que no se me escape. Ya vimos una especie parecida hace tiempo. Entonces tengo que buscar el nombre, ¿lo veis? Qué bonito es, qué curioso. Esto estaba sobre una rama de hinojo. Vamos a ver qué puede ser. Y ahora no se puede ver al microscopio, porque esto se mueve y se escapa. Mañana a lupa. Bueno, ahí está nuestro grafosoma a lupa. 20 aumentos, ¿eh? Podemos intentar ir a 40 o mover un poquito. O usar el zoom del móvil. Bueno, vamos a mover un poquito, a ver lo que vemos ahí. Vamos a ver. Bueno, no es que sea nada espectacular, pero bueno. Vamos a enfocar otra cosa. Ve boca arriba, esta es la zona anterior. A ver si podemos ampliarlo. Piezas bucales y patas delante. Ahí afinamos un poquito. Bueno, parecen ojos eso. Bueno, vamos a dar la vuelta. Voy a ir a la zona posterior. Zona posterior. No sé si ese es el culete o qué será. O será la zona del aparato reproductor. Luego buscaremos un esquema de cuál es la estructura de un bicho de estos, ¿eh? Ahí hay algo, ¿verdad? ¿Los pelillos del culo? Pues no lo sabemos. Sea como sea. Ahí está el cadáver de nuestro grafosoma alineatum. Voy a dar la vuelta. Vale, ya lo tenemos boca arriba, ¿eh? Perdón, boca abajo. Nuestro grafosoma boca abajo. No sé si esto parece un ojo. Yo qué sé qué es. Podría ser un ojo. Bueno, curioso, curioso. Podemos avanzar un poquito a ver si vemos la parte posterior. Bueno, tampoco... Pero es bonito, es chulo, ¿eh? Bueno, poco más. Podemos ampliar esto. Es que no sé si tiene como hongos, ¿eh? Eso es micelio fúngico, ¿qué será? Es un cadáver. Pues se puede descomponer como cualquier hijo de vecino. Pues nada, ahí se queda.